Los testigos de Dios No condenes a tu salvador porque él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes de que él pueda recordar lo que es, tienes que aprender que es un salvador. Y tienes que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti. Pues, ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer. Pues a menos que se la conceda a otro, no sabrá qué dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Pues, ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que, por el hecho de darlo, no puede sino aumentar? ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? ¿O eres tú la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. Su hijo tiene que ser el salvador del sueño al que dio lugar para poder así liberarse de él. Tiene que ver a otro no como un cuerpo, sino como uno con él. Sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separadas todas las cosas vivientes que no saben que viven. En el sueño de cuerpos y muerte, aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad, que tal vez no es más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad, donde Dios refulge todavía. Tú no puedes despertarte a ti mismo, no obstante, puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que él se convierte en el que te salva de tus sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz, donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí, donde está su cuerpo. Ante esta luz, el cuerpo desaparece, de la misma manera en que las sombras densas ceden ante la luz. La oscuridad no puede decidir que el cuerpo siga presente. La llegada de la luz supone su desaparición. Verás entonces a tu hermano en la gloria y entenderás qué es lo que realmente llena la brecha que por tanto tiempo pensaste que os mantenía separados. Ahí, en lugar de ella, el testigo de Dios ha trazado el dulce camino de la bondad para que el Hijo de Dios lo recorra. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad te liberas tú. Hazte a un lado y deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En la tierra eso quiere decir perdonar a tu hermano, para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su Salvador ni lo dejará sin absolver. Pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado, a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. ¿Cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu Salvador en medio de tus sueños de desolación y de desastres? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que lo mantenían oculto, para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no el mismo solo, y de la misma manera en que su Padre no perdió parte de él al crear de a ti, así la luz en él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Y ahora la luz en ti tiene que ser tan brillante como la que refulge en él. Esta es la chispa que brilla en el sueño, que tú puedes ayudarle a despertar y estar seguro de que sus ojos despiertos se posarán sobre ti, y con su feliz salvación te salvas tú. Gracias. Gracias. Gracias.